Un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te firme ya. Un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te firme ya. Un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te firme ya. Rosana, este video que estamos viendo se escucha la voz de una mujer señalando que encontró a su esposo con un amante y le hace saber que quedó todo grabado. La mujer es la que se encuentra hospitalizada actualmente. Es la señora Dominga Daba, la última pareja de Osvaldo y quien está en la piscina en compañía de una joven es precisamente Osvaldo González, uno de los fallecidos. Ya la familia de los González había indicado que la relación entre ambos, hablamos de Dominga y Osvaldo, estaba bastante deteriorada a casi seis meses. Vemos lo que decía el doctor Alberto Orellano Tario. Él entró ayer aproximadamente a las cuatro y media más o menos de la tarde. Y besó y como todo se le hace todo el estudio, pasa por la parte de salud, también acá tenemos el sistema AFI y se hace el procedimiento normal. Él no mencionó que recibía amenazas. Y mencionó aquí y justamente hace instantes nomás yo le llamé, le tuve una entrevista personal con él y entonces ya ordené al jefe de seguridad para verle un pabellón para donde pueda resguardar que está más seguro. ¿Amenaza él recibió entrando acá o fuera? Él me dijo esta mañana que había recibido en su celular, ¿verdad? En su celular. Y por eso es que ha decidido entregarse porque afuera corría, se sentía desprotegido. Gracias. Gracias.